El Espíritu Santo Por un amor que me ha abandonado y despreciado mi corazón A Dios le pido que nunca vuelva Fue mi destino la maldición Te pido amor que me ha despreciado y abandonado sin compasión Me ha abandonado por otra vida Por otra vida quizás mejor Con los puñales aquí en el pecho Ha hecho pedazos mi corazón A Dios le pido que nunca vuelva Fue mi destino la maldición Perdido amor que me ha despreciado Y abandonado sin compasión